¡Muy bien! ¡Wenny Chomky! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuando le dice basta a esa persona y te da el control para... te quedas sin control... ¡Muy bien! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡No, no, sin control! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡No, sino! ¡Muy bien! T Smartydere Es el ropa, pero así me cancha Todo, todo, todo Sí, todo, todo Años y años a su cara Años y penas, la melancolía y la tristeza Fluye enrojecida Y siendo el negro, la inocencia se ha perdido Años y penas, la melancolía y la perdida ¡Baldida! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!